Buenos días región, esto es lo más destacado. Para hoy se ha programado la marcha cívica por el agua. Sus organizadores consideran que será una demostración sin precedentes en contra de la explotación de oro en la zona de Soto Norte. Como aspecto a destacar, el propio alcalde de Bucaramanga es una de las personas que ha impulsado esta protesta y que dio tarde cívica a los empleados de la alcaldía y sus institutos descentralizados para que se sumen a esta protesta. Pues considera el mandatario que quienes exploran el oro han dicho que rellenarán los socavones, que dejará la intervención minera, pero conceptúa el alcalde que eso no se lo cree nadie. Al intervenir el cerro, la montaña, el páramo, vamos a hacer un daño irreversible. Y ellos dicen que eso no interesa el daño que hagamos porque luego van a rellenar con los mismos materiales que sacan todas las socavones que van a hacer. Ese cuento no se lo creen ni ellos mismos. Al menos mientras que yo este día alcalde de Bucaramanga me opongo con mis conocimientos, así sean pequeños, de ingeniero, en hidrología y en geología, que yo sé que el daño que van a hacer es totalmente irreversible. Todos los bumangueses están invitados a participar en la marcha de la vida. Y terminamos a las cuatro y media, cinco de la tarde, en la plaza Luis Carlos Galán Sarmiento, donde va a haber una intervención del padre de Rú y otra mía, donde explicaremos el sentimiento de toda la ciudadanía. Nuestro oro es el agua. ¡Gracias!